Vibra. Esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde la vida y el amor se escuchan tal y como son en la vida real. Así es, Vibra en las Mañanas. A esta hora conectados con muy buena vibra y ustedes ya saben que van a tener la oportunidad de llevarse nuevamente invitaciones para ver a RBD. Medellín. Con todo pago, invitación doble en el mes de noviembre. ¿Qué hay que hacer? Envíenos la clave de su corazón a nuestro WhatsApp 316-645-1729. Si usted aún no tiene esa clave del corazón, ese código único, lo puede descargar en vibra.co. Automáticamente queda inscrita o inscrito y en cualquier momento podemos devolverle la llamada y cuando escuche en su teléfono una canción de RBD, usted automáticamente debe cantar... Yo escucho vibra porque no escucho a las demás. Yo escucho vibra. Mi corazón pone a vibrar. Yo escucho vibra. Porque no escucho a las demás. Yo escucho vibra. Mi corazón pone a vibrar. Yo escucho vibra. Si usted responde así, automáticamente se lleva las invitaciones dobles para ver a RBD en Medellín. Si no, le da la oportunidad para que le marquemos a alguien más. Así que pilas. A esta hora vamos a hablar de los préstamos y el dinero. Y es que hace unos días debatíamos si hay como un rango o un, digamos que un círculo primario en el que uno debería y podría prestarle plata. O sea, uno debería, uno sí o sí debería prestarle plata a los papás, por ejemplo. Sí, claro. No es pago ardiente. Uy, no sé. Yo digo sí. No es pago ardiente, mi amor. No estoy segura. Yo sí y dependiendo realmente del monto, ¿no? No es pago ardiente del monto, depende de la situación. Hay papás que se aprovechan de lo mismo. No es palamosa. No es palamosa. Pero hay muchas situaciones tremendas. No es palamosa. Pero en parte es el primer hecho. Sí, como así le dieron todo la... Pues no sé, en mi caso es como la formación y todo a uno y cómo no le va a dar. Pues con qué caronesis que no. Pero bueno, Cris, si usted sabe que tiene un papá que es una mamá, es malo para pagar. Ah, no, yo parto prestando el hecho de que no me va a pagar. Claro. Ah, condición. Condición se ha hecho. Ahí se aplica. Como que si devuelve la platica, como que bueno que me la devolvió, pero si no, pues parto del hecho de que no, pues de que no la van a devolver. Ah, ¿en serio? Pero, ¿y si es un monto grande? No, no presta uno, pues no, pues tampoco. No, no, si es un monto grande que prestó y yo que su papá no se lo va a pagar. Por eso, como parto del hecho, no lo presto. O sea, es como, no, no tengo... O sea, pero Cris, en general, tú aplicas el tema, porque hay gente que aplica eso, que la plata que presta es la plata que tiene disponible para perder. Exacto, más o menos, como sé que no, pues es muy... Claro, que no se va a endeudar para... Exacto. Sí, sí, se va, pues ajá. Es verdad, sí, eso. Oh. Por eso hay que prestar solo 20 mil. Lo que pasa es que ese, claro, ese ejemplo se da muy bonito cuando es de forma lineal que uno dice présteme 100 mil. Claro. Pero, por ejemplo, un caso que yo he contado que vivía en algún momento, el de Nata, que uno no presta un monto real, sino un término como... Endeudado. Como co-deudor. Como respaldo. Claro, entonces uno ahí está endeudado en sentido figurado, pero cuando se la aclame en toda la escena... Desde muy temprano, hablando de mi tiempo al corazón, esta es Libre en las Mañanas. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales, a estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano, y a punta de osos, demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el top de Max. Así es, este es el top de Max, y por eso es que lo debe dirigir, pues es Max, porque es el top de... ¿Por eso lo llamamos? ¿Aló? ¿Aló, Max? ¿Aló? ¿Señor director, cómo es usted? ¡Qué chimba, señor doctor! ¡Hágate el favor! Correcto, habla el director del Instituto Milford. ¿Con quién hablo? ¡Directé a mí! Señor director, habla con Vibra. ¡Vibra! O sea que hoy está cumpliendo años, Natalie Capanzo. ¡Estas son las cañaditas que cantaban! ¡Venga a mí! ¡Qué serenata! ¡Guau! ¡A las muchachas bonitas! ¡Se las cantamos! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y que cumplas muchos años! ¡Hoy te estás cumpliendo años! ¡Qué cumple! ¿Cómo? ¡Que cumplas muchos años! ¡Es un especial para mí! ¡Los amo tanto! ¡30, 30! ¡Sígueme la mano! ¡30! Hay datos que dicen que el florecimiento de la mujer es a los 30. Agárrense. Es entre 28 y... Agárrense porque voy en bolsa de basura con fabas y para abajo en un barranco. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entendí, pero no sé si eso es lo bueno o es malo. No sé. Cuando uno jugaba a poner bolsas de basura y echaba jabón en las bolsas de basura con agua y se iba embalado. Así. Yo estoy de acuerdo con lo de los 30. Así voy a embalar. ¿Para abajo? Sí, para abajo. Dale para abajo, para abajo, arriba. Carecita está de acuerdo con el florecimiento. Sin freno. Sí, sí, sí. Lo de los 30, total. Lo de los 30, tremendo. Eso. Empieza uno a ser más uno. Eso. Poco a poco. Eso. Florecer así. Y se quedan así florecidas forever. 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 Así que... ¡Cumpleaños de... ¡Cumpleaños de... ¡Cumpleaños de... ¡Cumpleaños de... Masito para celebrar el cumpleaños de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está dando una investigación, por favor? Para celebrar una investigación y el vino, la guardiente, la... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, pero vayamos haciendo la investigación. Aquí está el Bademecon Digital, perfecto, y esperando palabras clave para que salga un estudio que haga las delicias de esta mañana. Ñana. Ñana. Cinco mil pesos. ¿Alguna? Fiador. Préstamo. Codeudor. Cinco mil pesos. Codeudor. Tarjeta de crédito. No, tarjeta de crédito. Pero ¿cómo van a prestar una tarjeta de crédito? Maxito, hay gente que dice, ay, es que para comprar este plan de vacaciones, le pides tarjeta, entonces présteme su tarjeta y yo le consigno por Neki. Yo me gano el descuento, le consigno por... Más temprano, ayer decía que le prestó la tarjeta de crédito a una amiga para que le comprara el regalo al amigo secreto porque ella no tenía y ella le prestó la tarjeta de crédito. No, ¿y qué pasó? ¿Se exageró? Debe el regalo, hace tres años. Debe el regalo. Y el otro riesgo es que obviamente ya queda con la... pues la clave de seguridad de la tarjeta de crédito. No, es que el portón, todo mal. Todo mal, todo mal. Aquí ya salió, parece. El título del estudio es... Lo que no debe prestar. Carajo. Una tabla en mármol de las cosas que usted no debe sacar de su casa. Si son suyas, por favor, abrácelas. Y si no son suyas, menos. Eso, para que nadie las vea que no se antojen los antojados porque la frase colombiana siempre es... ¡Ey, me regala, me presta! No más, con eso me regala usted. ¿Me regala la cuenta? ¿Me regala quién? ¿Me regala un café? No más, con eso. ¿Me regala un carro? No le dé nada a nadie lo que no debe prestar. Está escrito acá, atención, vamos con un extra. Un extra. Extra, extra. Extra, extra. Aquí el extra en esta tabla de la ley de lo que no debe prestar es... No debe prestar menos de cuatro mil pesitos. Si son menos de cuatro mil, debe regalar. Regálenos, claro. Toda la razón. Menos de cuatro mil regálenos. Yo estoy de acuerdo. Sí. La suma pasa... Nata dijo, yo no estoy de acuerdo, dijo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, sí. Además, ¿qué pasa? Que queda uno como un miserable cobrando tres mil pesos. O sea que está bien, yo quería que entre todos cuadráramos, como esto es una democracia. Es una democracia. Cuadremos esa cifra ya. Nadie puede cobrar esto. Pero voy a alegar eso que dice, eso que dice Davidcito de que queda mal cobrar. Yo soy de esas personas y yo no lo entiendo y quiero que levante la mano a la gente que es igual de tarada a mí, que le da pena cobrar. No, yo, a mí me apeso. A la mayoría. Pero, pero, ¿por qué, pollito? Estamos hablando que por lo general los que prestan plata son malos para cobrar. Les da pena. Y este lugar necesita, qué rabia. No, y son personas que pagan normalmente. Qué rabia que uno le pide a cobrar, que le dé pena a cobrar, ¿no? Qué rabia. Qué rabia. Sí, qué raro. Hay que tener espíritu de señora que cobra de banco, para cobrarle a alguien de la oficina. No, es que está mal porque que le dé uno pena cobrar, eso tiene que trabajar uno. Yo le digo una frase infalible para que no me dé tanta pena. Entonces, por ejemplo, yo le presté plata a Max, Dios quiera que no. Y entonces yo le presté plata a Max. Dios quiera. Y yo digo como, ay, Max, entonces le recomiendo los 10 mil que le preste, que es que los necesito. Le recomiendo. Así amablemente como, ah, le recomiendo por si algún día se le atraviesa. ¿Qué, qué? Le recomiendo. Le recomiendo, sí. Yo le digo le recomiendo. Pero ahí sirve, es que la palabra le recomiendo es, no sé. Yo le digo gracias por recomendarme, pero. Yo tengo una situación de una, que me dejó marcar acá, no voy a dar nombres solamente. Pero entonces. ¿Ravín? ¿Quién? Fuimos a un almuerzo de la empresa. Entonces fuimos a un almuerzo de la empresa. Ay, no que no haya sido yo, yo tengo mala memoria. Y fuimos a, no, no, fue carecita. Y fuimos a un almuerzo de la empresa. Y entonces ese tema de, ah, allá y después cuadran conmigo. Entonces, claro, yo terminé. Ay, no. Y eso sí me da piedra. Me da risa que los que me quedaron debiendo de esa cuenta son los que de ese grupo más ganaban, que eran dos. Ay, carecita. Y lo exitoso es que yo empecé como, dije, esperemos que prudencialmente una semana. Y una semana Will Scott. No, no. Y entonces esperé una semana. No olvídese. Y nada. Y decían, ay, tampoco, no nos vamos a volar de la empresa por 50 mil pesos. Ah, le dijeron. Ya. Y eran 50 lucas. Ajá. Y eran los que más ganaban en ese grupo que vivía. Y ya sabes, ¿cuántas veces no pasa la escena de Will Smith? ¿Nunca te pagaron? No. ¿Pagaron? Pero ella pagó, ¿cómo sigue? ¿Tiene? Ella terminó pagando lo de los dos y terminó pagando como si me estuviera haciendo un favor. Y yo, no, en la vida les voy a prestar ni 100 pesos. ¿Cuántas veces pasa la escena de En busca de la felicidad y uno no tiene plata? Y claro, el que gana más es jefe. Entonces le dice, ¿para qué usted, David? Yo ahora en la oficina cuadramos. Danay, eso no. Danay. Danay, no se da. Y otra característica es, ¿por qué hay gente que presta 20 mil pesos y después se le olvida? Dice que se le olvida. Garencita dice que, ¿por qué Garencita se le olvida? Pero yo creo que uno sí se le puede olvidar. No, no se le olvida. Si yo pido, por ejemplo, 15 mil ahí, 10 mil para pagar el Taisi, se me olvida. No sé, horrible, horrible. ¿Por qué eso se olvida? Y uno necesitando para el pasaje a fin de mes. Horrible, horrible. Y va pasando la persona ronda ahí al frente. Uno intenta gastar algo a ver si la persona saca billetes, a ver si visualmente recupera la memoria. Ay, verdad, que te debo. No, pero no se me olvida. Pues sí, pues no, por ejemplo, se me olvida. Por ejemplo, honestamente, yo nunca se me olvidaría una deuda grande con pollo, pero si me prestara 5 mil para la tienda, se me olvida. O sea, esta cifra de este extra debería quedar en 5 mil, o sea, menos de 5 mil. Hay que regalarnos o 5 mil ya no. Con 5 mil no se compra un cappuccino. Cierto, o sea, 5 mil no. Con 5 mil no se compra un ponquecito y un café. Dos empanadas. Dos empanadas. Pero está mal que, por ejemplo, un día yo vaya con 5 mil la de avida a la tienda y otro día él con 5 mil míos y así. A mí me parece que es más justo eso que no pedir 5 mil prestados. Eso. Sí. Cuando hay gente que no lleva la billetera a la tienda y pide una cerveza y vale 5 mil y yo la pago. Yo le pago después. Yo sé que no va a pagar, pero la próxima día de la tienda yo se la saco a como de lugar. ¡Eso! ¡Ey, David, cervecita o qué? Ahora te pago... ¡Ay, vos me debes! Esto es... Crucemos. ...lo que no debe prestar. Top número 10. Oh, Dios mío, esto es... El cargador del celular es el que lo debe prestar. ¡Ay, sí! Eso sí, nunca lo preste. ¡Hasta ahí lo vio! ¡Hasta ahí! Hablando de cargadores. ¿Y es posible que si lo preste le devuelvan uno genérico sin el ojo de la manzanita? ¡Es posible! Aparte, como están de costosos, porque aparte el marranito es aparte, el cable es aparte, ahora todo es aparte. Aparte de todo. Marranito es que preste el cable. ¡Es posible que le devuelvan el cable con mal contacto en la puntita donde siempre se daña! ¡No! ¡Es posible! ¡Es posible! Muy posible. Eso sí, eso sí. Uno lleva ya dos años acostumbrado con un cablecito tan lindo que nunca se desconecta, nunca se afloja. Nos vamos a volver tan egoístas. Sí, tan tacaño egoísto. Hasta el día en que lo presta. ¡Cómo Max! Como yo. Ese cargador está bueno y perfecto hasta el día que se lo llevan una hora para la oficina del lado. Hasta ahí funciona. Yo le dije, Max, ¿no escucha a Karen o le estás tratando de ignorar? Es que Maxito solo tiene dos peros. Yo, como yo no, mejor ignoro eso. ¡Qué chima! Yo soy muy chévere. Dos peros. El lichigo y se hace chichi en la ducha de reyes. ¡No! Yo no soy nada lichigo. En los oídos de tu corazón. ¡Ay, Maxito! ¡Aceptémoslo! Soy justiciero. ¡Ay, Maxito! ¡Justiciero! En el único show de la radio donde tu corazón no late. ¡La justicia! Esta es Vibra en las Mañanas. El único show de la radio donde la vida y el amor se escuchan tal y como son en la vida real. Así es, Vibra en las Mañanas. De hoy en ocho días, es decir, el próximo Martes Santo, les traemos en Vibra un gran especial para dedicar canciones. Entonces, empiecen a revisar ustedes qué canción quieren dedicar, qué canción les han dedicado, porque el próximo Martes será todo el día de dedicatoria de canciones. Hoy también, después de las seis de la tarde, llega Jorge Lozano H. con su cabina del drama. Tú ya experimentaste, tú disfrutas de tus años, pero hay gente que es de tu misma generación que se quiere creer 15 o 20 años más joven. Y no tiene nada de malo el tener un alma joven. No tiene nada de malo el disfrutar la vida como si uno fuera joven eternamente. Pero hay gente que se viste, no acorde a su edad. Hay gente que actúa, no acorde a su edad. Conforme uno va madurando, uno va acumulando responsabilidades. Uno va acumulando, pues, sabiduría. Pero hay mucha gente que renuncia a eso y dice, no, no, yo quiero ser eternamente joven. Quiero portarme toda la vida como me portaba cuando tenía 20 años. Pero mamacito, usted tiene 50, pero no pasa nada porque yo tengo alma joven, así que me he visto con ropa que me pondría a los 20. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Mal? Como chabelo, me lo imaginé. No, pero ya eso es, no era su trabajo. No, pero Maxi, yo sí creo que debe haber una línea mínima. Claro, yo no sé. Salve de un mal de 40, viéndose como uno de 17. Pero venga, yo criticaba como la gorra plana en el cuarentón y eso, pero es que todo también va en actitud. Claro. ¿Cierto? Hay gente que siempre... En estilo de actitud. En estilo de actitud. Por ejemplo, bueno, no sé, ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, Cris debe saber de famosos, pero no sé, Julio Correal y la esposa. Eso. Que son súper... O sea, que hay gente que en realidad es súper chévere y sigue siendo... No se envejecen así como, ay, van a conciertos y todo. Exacto. Yo me acuerdo cuando yo vivía en España, la gente, o sea, pasaban los 50, los 60 años y uno los veía rock and rollando en conciertos. Y aquí uno ve que sacan la bata y se encaman muchas veces. Exacto. ¿Por qué? Eso es lo que iba a decir. Si a esa edad uno puede súper disfrutar. Pero creo que es diferente uno vestirse con estilo que como niño, ¿no? Claro. Eso iba a decir yo. Hay prendas, digamos lo que dice, hablando de Julio, obviamente es que Julio tiene un estilo súper rockero, súper cool. Y siempre está con sus chaquetas de cuero, con sus camisetas negras, con sus jeans. Pero para muchos eso es estar vestido como niño. Muchos lo deben ver. Y este no maduró. ¿Debería estar con traje paisano como yo? Exacto. No, no necesariamente. O sea, y hay prendas que son como atemporales, un jean, una camiseta, unos tenis. Creo que no tiene edad en que uno a cualquiera sepa poner. Uy, hay parecidas con lo que estamos hablando. Yo no sé por qué hay mujeres que, por ejemplo, cumplen una edad específica y tienen un cambio de look de señora, de mamá, que uno dice, ¿pero qué le pasó? O sea, ¿por qué? Porque el corte. Sacan el corte, sacan el listo, un adulto de una. Eso pasa con mis compañeritas, por ejemplo, que estudiaron Derecho. Yo, ¿pero qué les pasó? Tranquilas, todo bien, de verdad. Y el, digamos, hay protocolos, por así decirlo, digamos, el uso, digamos, en las faldas y las mujeres en particular, que según la edad debe tener también una medida del largo de la falda. Ay, no. Entonces, sí, tiene un... Ay, no, Cris. Pero una señora como de 50 años con una minifalda, pues, o sea, no es que esté tan chévere. Tiene que tener un largo como acorde. Me parece chévere. ¿Y por qué no? Con minifalda. Pues, es que se ve como raro, Karen. Sí, se ve raro. O sea, la señora con estrías y... Bueno, es que no, no sé. Fíjate esa frase. Como me ves, te verás. Y a veces puedes agregarle... Estrías free. Y como te ves, me vi mejor. ¡Y vámonos! Mamacita, papacito, ten mucho cuidado con intentar compartir quizá o externar la frustración que tienes con tu edad, reflejando una edad que quizá no tienes, mamacita, papacito. Y no pasa nada con tener alma joven. No pasa nada con vivir con esa plenitud que te caracterizaba en tu juventud y querer mantenerte vigente. Y querer mantenerte en lo que el día de hoy se está usando. Pero tampoco tengas miedo de decir, no me interesa. Yo vivo plena, pleno, feliz, maduro, madura, con mis canas, con mis arrugas, con mis golpes de la vida, pero con mi sabiduría, con mi madurez, que esa, mira, con nada la pagas. Y además la madurez también está mal interpretada. Porque para mí hoy en día la madurez, no sé para ustedes, pero la madurez es, por ejemplo, el tema de uno conocerse, saber qué quiere en la vida, saber qué lo saca de casilla, saber qué le duele, saber llevarse bien. Por ejemplo, sí, que madurez no es como... Hacerse responsable de sí mismo. ¡Eh! ¡Uy! ¡Nata! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te increíble! ¡Desde muy temprano hablándote en tu familia! ¡Que te increíble! ¡Que te increíble! ¡Que te increíble! ¡Que te increíble! Volvemos con la investigación que ha traído el Instituto Malvaux. ¡Bravo! Gracias, gracias. Importante investigación. Hoy celebrando el onomástico de Nathalie Gavanzo. ¡Ay, gracias también! ¿O lo qué? Mástico. 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 Lo que no debe prestar. Hoy no preste estas cositas. Top número 9. Se pierde la movida. No preste el saco bueno para el que no llevó saco y tiene frío en la visita. No lo preste. No preste el saco bueno. El saco de calor y ella tiene frío. No preste el saco. No, no, el bueno. El otro está bien. Porque no lo va a prestar. Preste el que tiene motas y está roto y ya un olor rancio que usted no resiste. Preste ese fosforescente que le regalaron en Navidad. ¿Te roban sacos, Maxito? Claro. Claro, sí. Sí, sí. Pero no. Yo advierto mucho, Karencita, que traigan saco porque yo vivo en un clima muy frío y hay gente que viene sin saco. Pero, Maxito, si es una chica sexy que se queda en su casa. El feo. El feo. ¿También le prestan la sexy? Yo, yo, usted me líchigo. No, Maxi perdió puntos con todas. No, Maxi. Pero ella no sabe que es el feo. Claro, se nota. Claro que se nota, Maxi. Tiene que haber una confianza y ya una expectativa para prestar el saco nuevo a la visita que llega y tiene frío. Una chica le puede decir a usted casualmente ahí en su casa, préstame un buzo, una camiseta y le sale desnuda y solo con el buzo, con la camiseta. Usted, David, tiene un buzo que adora, ¿cierto? Entonces, imagínese la escena. Tiene una visita inesperada, ¿cierto? Un fin de semana feliz. Pero usted sabe que de pronto no va a volver a pasar ese fin de semana. Tiene frío. ¿Usted le presta el saco sabiendo que no lo va a volver a ver nunca en la vida? Fue el favorito, pero tampoco fue el destrozado. Pues empezando, Maxi, yo tengo un buzo favorito. Tengo un buzo y punto. ¿Usted tiene solo un buzo? No, pues me refiero que... No, un buzo normal, un buzo normal. Un buzo del frío. El favorito. No me va a quedar en la inmunidad por un buzo que pierda. Mi hermanita me regaló uno tan bonito en diciembre con botoncitos, capucha, da tanto calorcito. ¿El que se la pasa hablando de Cosmos y se pega en un buzo? Si esa escena sucede, no voy a volver a ver mi bucito por el culpa del frío del lado, el que no trajo buzo, a pesar de que le advertí, siempre debe tener un buzo regulete en el clóset para visitas frioletas. O sea, ya tengo dos cosas que me espantaron de la casa, además. Me cuesta entender ese cristal. Que se haga chiché en la ducha y que me preste el saco más viejito. Ya no voy a pasar un fin de semana allá a Santa Elena. No puedo creer que ustedes no le tengan cariño a un saquito y se lo vayan dando a cualquiera para que no regrese nunca más. Hoy Max es muy lichigo. No. O sea, pierden el saco. Ni Natan y yo vayamos a Santa Elena. Pierden el saco. Hay prendas que tienen un significado especial. Uno no va a la colega. Otro. No entiendo cómo. Yo no entiendo eso. Pierden el saco. Pero además dice que le saca uno lo peorcito, hace un costal ahí. Una vez llegó Camilo, un amigo del colegio. Le dije cuatro veces el mensaje que trajera saco. Cuatro veces. Y el bobo no trajo saco. Aquí hace un clip fríísimo. ¿Por qué le voy a prestar mi chaqueta bonita para que se la lleve a Medellín y no verla en seis meses? ¿Por qué? Sigamos. 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 El Instituto Lichford. Gracias, Cristian, por el apoyo. El Instituto Lichford. El Instituto Lichford. O sea, pierdo. Ustedes tienen sacos para regalar a Díaz Trae Giniestra, parece. Ay, ya siga. Pues no, pero no somos tan lichos, pero tampoco. No es saco, vive el hombre. Por un... El saco. Ay, ya más. O sea, ustedes tienen el almacén de saco. El fin de semana sexy por un saco. Cristian es el único. A mí me trae el saco mugriento. Y esa lichigues, y yo ya, igual de lichigas, me vuelvo para el otro. Cristian es el único sensato en este punto. Hagamos votación. Los son desprendidos. Ay, no, mi camisa nueva. Nati va a prestar la camisa que compró ayer en... Claro. ...el cumpleaños, no la va a prestar. Natas, respóndale eso a Cristian, por favor. No, no, no. Se las dan ahí. Un momento, un momento, Maxito. Aclaremos una cosa. No, porque la amiga se la va a llevar. No, 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 un momento. Aclaremos una cosa. Yo le presto mi camisa, o como se llaman, su buzo favorito, o esas... Sí. ¿Tú ves lo que dicen ustedes? Esas bobadas. Esas bobadas. Si es una chica que me dice, préstame un saco, iba a estar ahí caminando sexy. ¿Yo por qué? Pues, ay, no, no, mi saco no. David. Amasiamos coherentes. Sí, claro. ¿No tiene mejor amiga y sí tiene mejor buzo? No. Sí, exacto. Exacto. No, Maxito, dice esa incoherente usted. No, no, no. No entiendo por qué me debo prestar. Mi buzo favorito. David, no vas a volver a ver el saco. Usted sabe que esa visita no va a volver a su casa. ¿Pero es el precio que toca pagar por el sexo? Por una... ¿Pero por qué toca pagar? Pues, porque si usted saca ese saco lichigo, yo no le voy a dar ni la hora por lichigo. Claro. Es que ya se lo dio. Le perdió solo los sexos. Claro, ya me lo dio. Pues, no se lo voy a volver a dar. Yo sé que no va a volver a pagar. Nunca la vida, lichigo. No vas a volver. Bueno, siga, Max. Siga, siga. ¿Por qué voy a volver viendo semejante lichigo? Nat, ¿por qué? Ay, ya, Max, Dios mío. Necesito opiniones de la gente. ¿Por qué debo salir de mi saco nuevo con alguien que no voy a volver a ver? Ay, ya quiere decir con sus sacos. Ya, sigamos. No necesito un mensaje para poder seguir, si no, no sigo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. 3, 16, 16, 16, 17, 17, 18. Un mensaje. No, no, no. Un mensaje. Ayúdenme a mi saco. Shakira con piqué a tanta lata. Ayúdenme, chico Milford. Porque tienen almacenes de sacos. Ayúdenme, chico Milford, por favor. A ver. No tiene almacenes de sacos. A ver, a botaratas de sacos, pues. Bueno, ya me voy a armar. A ver, llame a Bizarrap a ver si le saco una canción. ¿Quién es Bizarrap? Lo que no. Debo prestar. El que se pone sacos, el que se pone sacos ahorita. Top número 8. Dios mío. Dios mío, esto que es sacos de Colombia. Lo que yo. Ahí está. Ah, creí que había llegado mensajito. Por ahí están llegando, ¿no estás? ¿Sí? Bueno, déjame de vibro. Claro que no, mi Maxi. No le preste ningún saco, nada. El que tenga frío tiene que cargar su saco encima. Por eso no late. Gracias. Muchas gracias. Ya fue feliz, Max. Salido. Muy feliz, estoy muy, estoy tranquilo. Gracias. Respire. Lo que no debe prestar. Top número 8. Top número 8. Top número 8. No preste. No, gracias, doctor de los números. Este me saco. No preste. Top número 8. Ya, señor. No preste una papita mientras llega el almuerzo del otro. Uy, no, seamos tan gris, chicos. ¿Usted ahí sentado con el plato de papas y nos regala una papa? No, Maxi, no. Ahí está. No, no, no. Cuando estoy con David, cuando estoy, es que alejen esto del amor. Esto no dice lo que debe pasar al amor, no. En la vida normal. Estoy, y me traen primero mi hamburguesa con papas, ¿cierto? Y a David se le demora el filé miñón. Y esa es una papa la va a dejar pobre. David dice. Venga, deme papitas, yo le pago con las mías. El de él no trae papas, trae puré. Claro. Ay, no. ¿Con qué me va a pagar? ¿Con ensalada? No. O sea, va uno a la casa de Max, le saca el saco viejo, sale uno a comer con él, le sirve primero a él, le pega uno en la mano porque uno le da, le coge una papa. No, 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 no. La ensalada le da fibra, Maxi. La ensalada le da fibra. Todo mal, todo mal. David pidió ensalada. ¿Con qué me va a pagar mi papa? Le da fibra ensalada. Tiene años de este programa ilusionándome con usted para venir a quedar tan mal y tan bajo. Además yo lo mando en esta encuesta. Dejen de prestar papas porque cuando llega el plato es puré. Además la ensalada tiene fibra. Vamos a recordar que ayer tuvimos a las 4 de la tarde revolución mental, carencita. Y ustedes pueden entrar a www.vibra.co y resulta que ahí encuentran esta entrevista que tuvimos con Prem Dayal, que se llama Aprender a Amar Sin Miedo. Prem Dayal es un maestro, pues un gurú, como que, uy, es increíble. Tiene un centro en México que se llama El Osho Center y está dedicado a todo el trabajo que uno tiene que hacer con los padres, al trabajo personal, al trabajo de pareja, a la meditación. Bueno, en fin, si ustedes quieren saber cómo amar sin miedo, esto fue un pedacito de lo que pasó ayer. Generalmente cuando tú te quedas decepcionado de algo o de alguien, en este caso dado que hablamos de amor, tú das la culpa al otro. No, ya me decepcionaste. En realidad no te das cuenta que el problema de la decepción es el hecho que tú te esperabas algo. La expectativa. La expectativa. Si tú quitas las expectativas no puedes ser decepcionado, no puedes ser frustrado. La frustración, la decepción es la sombra de las expectativas. Además, las expectativas son una idea de tu mente, son una fantasía, no tienen nada que ver con la realidad y tienes que ser un poco infantil, un poco ingenuo pensar que la vida tenga que corresponder a tus expectativas. Y eso sí que es cierto. Uno siempre dice como la vida, yo quiero que sea así, quiero que sea así, quiero que sea así, por ejemplo, yo pensaba que Max me iba a prestar un buen saco, es si yo iba a tener frío. Y te decepcionó. Pero el problema es mi expectativa, el problema no es Max. Pero Carecita no sabe si yo le presté un buen saco o no, puede creer que todos mis saquitos son roticos. Claro que se sabe. Eso se nota, Max. Y prevecía una cosa muy curiosa y es verdad que un niño se pone bravo porque él iba a salir a jugar y llueve y uno dice como, ay pobrecito el niño que se pone bravo. Pero uno es así, se pone bravo cada vez que las cosas no salen como uno quería. Si hay trancón, si hay una cantidad de cosas o si la persona no te felicitó como tú querías, no te invitó a donde querías, pues pura expectativa y en realidad el problema es tuyo. Y además estuvo muy chévere porque resolvimos muchas preguntas de oyentes y una oyente contó que ella llevaba 10 años de amante en una relación de matrimonio que el matrimonio llevaba 20 años y ella llevaba 10 años de amante. Entonces ella preguntaba que ella tenía mucho miedo de enamorarse porque pensaba que le iba a pasar lo mismo que ella había hecho con esa relación de matrimonio. Y esto le dijo Premio. Esto yo no entiendo. Si le ha funcionado bien por 10 años ser el amante, ¿por qué quieres cambiar la situación? Si está bien así. Ha estado, la madre. Disculpame, el papel del amante seguramente más conveniente de lo de la esposa. El esposo se lo tiene que chutar, todos los pinches problemas de la familia, la cosa. La esposa lo ve bamboleando en calzones por la casa. El amante siempre llega un poquito más perfumado, el amante un poquito más elegante. Más arreglado. No, sí, porque con el amante no hay política o al menos hay menos. Que deteriora tanto la relación, por así decirlo. O sea, las relaciones se acaban, se desgastan mucho en el matrimonio. Exactamente, con el amante en cualquier momento no hay seguridad. Por lo tanto uno se lo tiene que conquistar momento por momento. El amor, la pasión, el interés se vuelve, se queda vivo porque no hay la seguridad. La seguridad o la supuesta seguridad es la muerte de la pasión. La pasión existe hasta cuando hay una electricidad en el sentido de la aventura. Una vez que estás seguro, la pasión disminuye. Si tú te vuelves la esposa, vas a perder el hombre del cual te has enamorado. Y él también, tú te vas a volver la esposa. Tienes razón a tener esta preocupación. Además, un hombre que por 10 años tiene un amante, no sé si es, quiero decir, mucho mejor, mucho mejor dejarlo en el papel donde está. Oiga, claro. Esta es un poco una obsesión, la de querer algo para ti, algo de seguridad. Sí, está súper obstinado con quiero que seas seguro. Sí, ahora es mi esposo. Pero no es suficiente la experiencia de esta pobre mujer que es la esposa de este hombre. Ella también se casó pensando en tener la seguridad. Claro. Y mira qué pinche seguridad se logró. Claro. Logró la seguridad de una esposa que tiene un esposo que tiene una doble vida desde hace 10 años. Por lo tanto, mi consejo es, si tú te encuentras bien en este papel, quédate en este papel. Ah, qué tal. Ya le dijo lo que tenía que hacer. Yo estoy tan de acuerdo con él que lo que le he explicado a ustedes de lo que me estoy leyendo de las hormonas. Y es que decían, las relaciones abiertas, en el fondo, no tienen sentido. ¿Por qué? Porque en la relación abierta, si usted tiene una relación abierta con diferentes personas, usted lo que es, es un adicto a la dopamina. Pero, si usted dice, abro mi relación para irme a meter con alguien frecuentemente, es decir, abro mi relación para meterme con Nata hoy, en un mes, en dos meses, ¿qué va a pasar? Que se va a volver una otra relación. Claro, se va a volver otra relación. Claro, otra relación. Con una moza larga. Yo realmente no haría una relación. Yo haría una relación para meterme en otra relación. Si yo estoy bien en la relación que estoy, o sea, llámese amante, novio, esposo, ¿yo por qué me empiezo a enredar con la vida? O sea, David aprueba la caneta al aire, pero no enredarse ahí paralelamente. Yo lo que digo es, no apruebo la caneta al aire, sino digo es, no tiene sentido uno buscar una nueva estructura de relación. Si va en el fondo, a terminar metido en otra relación de origen. Es decir, si yo con Nata me meto, y es que por eso al invitado de Karen le hallo toda la razón. Si yo me estoy metiendo con Nata, listo, y Nata es mi amante o es mi amiga con derechos o lo que sea, y la estamos pasando bien, ¿cuál es mi afán de entrar con Nata a definir otra cosa si de pronto Nata no lo siente así? Claro. Claro, cosa diferente que Nata y yo digamos, venga, lo sexo con Nata. La pasaríamos mejor si estuviéramos juntos, pues es otro cuento y es otra historia. Pero ahí está el debate de cuando uno siente, o sea, ¿cuál es la afán de uno que está pasando bien en cierta situación de irse al otro extremo? Yo sí creo lo que... La aventura, la adrenalina, la novedad, el deseo, la carne. Él explica ahí que el matrimonio casi siempre acaba mal y que él no entiende, y yo estoy de acuerdo con él, porque esa obstinación tiene que ser para siempre. Y que esa obstinación de tiene que ser para siempre y tiene que ser seguro, nos mete en relaciones en las que alargamos el tiempo aunque no estemos bien, nos traicionamos a nosotros mismos porque se nos metió ese... Y tiene que ser para siempre. No, a mí él me parece impresionante. Y lo mejor, Poyito, es que le dije al final de la entrevista que si venía a hacer una meditación del amor, que él hace unas cosas maravillosas y una charla para Revolución Mental, y me dijo que sí. O sea, que esperen muy pronto. Muy pronto. Yo creo que deberíamos cambiar esa mentalidad de el amor para siempre hasta que la pasemos, hasta que la dejemos de pasar bien. Hasta que el amor nos separe. Hasta que la dejemos, eso. Hasta que la pasión nos separe. Hasta que la pasión se acabe. Eso, eso. Hasta que nos pillen la moza. Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Hoy presentamos... El innombrable. Ay, no, amiga. Me está escribiendo Camilo. ¿Camilo el más bandido? Ay, tu tormento de toda la vida. Sí, sí. O sea, yo creo que el man no lo supera porque no entiendo por qué me vuelve a escribir. Ay, amiga. ¿Sabes qué? Menos mal, saliste de ese man. Yo recuerdo que ese man terminaban y al mes volvían, cangrejeaban y tú quedabas vuelta miércoles. Ay, sí. No, menos mal. A mí ya no me amó del piso para nada. Ay, no. ¿Te acuerdas que una vez estábamos en el cumple de tu nata y que se te llamó como a la una de la mañana y tú saliste como un tiro y te perdiste con el man? Apareciste al otro día. Uy, hijo de madre, como a las ocho de la noche. Y todos preocupados. No, todo el mundo pensaba, ¿qué te ha pasado o algo? Y no, no, no. Eso fue tenaz. Uy, no. Es que uno sí es muy estúpido cuando le gusta a alguien. Estar enamorados. Y te acuerdas que el man a la semana de ustedes ver se puso fotos con su nueva novia y tú otra vez te volviste miércoles porque pensabas que por esa escapada iban a volver. Ay, no. Oye, sí. No sé para qué me escribe este man. Hace como un año que ni idea del sujeto y míralo otra vez. Vuelve el pedo arrepentido. Pues debe ser que quiere que se vea en el mante hace la vuelta y se abre como siempre. Oh. Uy, no. Uy, menos mal lo superaste, ¿verdad? Hoy sí. Hoy sí, amiga. No, me está diciendo que quiere que nos veamos. ¿Qué quiere que nos veamos? No. Ay, que tiene algo importante que contarme. Ay, mi amiga. ¿Importante? Que sea importante. Me imagino que le vas a decir que no. Pero, pero, es que estoy pensando como que, ¿qué podría ser importante? No lo sé. Tú dime. ¿Qué podría ser importante? No. Mira, Natalman solo se acordó de ti y quiere repasar porque sabe que siempre te ha tenido ahí. ¿O es que no lo ha superado? No, amiga. Sí, claro. Obvio. Yo hace mucho no pienso en él. Pero importante que para siempre. Ay, no. Mira, a ver. No la quiero acá moqueando después. No, pero es que marica me está diciendo que es muy importante lo que tiene que decirme. O sea, o sea, muy importante. ¿Pero qué puede ser importante de uno? Nadie. Deja el video con ese man. ¿Quiere que le diga que ese man solo quiere sexo y ya? Solo sexo. Ay, no, amiga. Amiguita. Fuerza de voluntad. Piernas fuertes y rápidas. Respiración diafragmática. Borrar casete de recuerdos. Pensar que no es el único hombre del mundo. Recordar que si se ven, el man la pasa bien y después usted llorando. Olvidar lo que decía cuando estaban en la cama. Cancelo, cancelo, cancelo. Repite. Camilo, te cancelo de mi vida. Camilo, te cancelo de mi vida. ¿Me escuchaste? Cate, pecho. Mi amiga, te cuente cualquier cosa. Ay, no, no, no vayas hasta el mucho. Bestia, burra, animal. Ay, qué rabia me das porque, ay, qué rabia me das porque nos puede mal lo animal. A través de Vibra 104.9 FM, en Vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. De lo que preguntaba Karencita sobre la cangrejada y más opiniones en nuestro WhatsApp. Buenos días, amigos de Vibra. Buenos días, amigas. O sea, me pasó durante seis años y era un manipulador. No, 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 tal cual, no. Y así, así, o sea. Ella se acuerda con... Estaba bien conmigo. Peleábamos, terminábamos y a la mesa, a los dos meses me buscaba. Bueno, ya con el tiempo fui superando. Pero vino el encerramiento por pandemia y, bueno, eso ayudó porque, ¿cómo salía? Ay, gracias a la pandemia lo pudo superar. Mi corazón no late. Mi corazón vibra. Porque es que le jugaba todo, pero se ve que ya no iba por solo sexo. No, suena que no. Pero será que esta ministra, como en la etapa que hablábamos la vez pasada de encoñamiento. Pero, pero, pero... Uy, madre, me parece muy duro lo que dice Nata porque... Pero, Nata, cuando tú terminabas teniendo algo con él, ¿tú tenías la esperanza de que fueran a regresar y a seguir juntos? Sí, yo sentía que eso era una cita para... A volver, de reconciliación. Sí, me iba a escribir, no sé, a los dos días, tres días, volvernos a ver y volvía y se perdía tres meses. ¿Y tú nunca le dijiste a él como... y tú y yo qué? No, no, no era capaz. ¿Después de la séptima vez no te dijiste estar ahí de cine? Sí, como ocho meses después de ese juego, de esas tres meses, yo ya dije, no, este man, no. Pero así me demoré. Hola, chicos de Vivera, te cuento que sí. Me pasaba así y era con el papá de mis hijas. Él tenía a su pareja y yo pues obviamente sola y cada que se tomaba, llegaba a mi casa y ahí estaba yo. O cada que él salía y operaba con ella, me llamaba y yo corría donde él estaba. Hasta que un día dije, no, ya no más, ya me cansé. Y ya dejé de correrle y llegó un día de la nada, como que me llamó a las cuatro de la mañana que llegara a donde él estaba y no fui. Y obviamente se puso súper furioso y todo. Pero igual sigue siendo el papá de mis hijas, pero le dije, claro que no, o sea, yo algo. Claro. Como para estar así. El corazón no late, el corazón vibra. Es que como debe decir uno a las personas y uno debe pensar siempre, yo quiero estar contigo, te quiero, te amo, lo que sea, pero más me amo a mí. Y a mí me parece que ese punto de decir, pues pucha, me paro en mi dignidad, es muy importante para uno mismo. Pero es que si uno está en el mismo mood, es que lo que dice Karencito, o sea, la falla está en cuando la otra persona le mete el corazón o le mete sentimientos. Si los dos estamos conscientes de que es solamente por tirar, pues yo no le veo mal. A mí, a mí con gente libre, así pues como, como nata o así que vuelvan y desvuelvan, me vale. Pero una mamá con las dos niñas y el papá en ese jugueteo, ese sí me cae gordo. Porque ella inevitablemente va a creer que van a volver y la tiene ahí. Él se aprovecha. Con la familia y todo, latente, pendiente, las niñas. No friegue, ese sí no. Tranquilo, Maxi. No, no, ese no. Ahí también respeta a las niñas, el hogar. Esta es la vibra en las mañanas. Sabemos que mientras te cepillas los dientes, haces un montón de muecas en el espejo. ¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas dices... Vibra. Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa. Linda sonrisa. Y escuchando vibra en las mañanas. Vuelve el Instituto Malfoy. Tremenda polémica de cosas que uno debe prestar o no. Después de que ya se le robaron cuatro sacos a David, nunca los volvió a ver, a pesar de que estaban nuevos. Esto es lo que no debe prestar. Top número 7. La contraseña de la aplicación de televisión que no deja compartir pantalla. Porque usted quiere ver ahí su serie favorita. Y el otro está viendo. Uy, qué piedra cuando uno quiere ver, uno dice, ah, es día de película. Y está fuleada. No, qué piedra. Pero ¿cómo sale el aviso de esta fuleada, güey? Usuario. Usuario, sí, como que no está disponible por la cantidad de usuarios que están conectados. Pantallas, sí. Y uno es el que paga. Uno es el que alcahuetea a todos esos que están conectados ahí. Y uno no puede ver. Uno debería tener el control para eliminarlos a todos. ¿Cierto que sí? Sí, sí. O cuando uno entre ya sacarlos a todos. Lo malo es que uno presta la contraseña y no solo se la presta a esa persona. Esa persona se la prestó a su novia. Su novia se la prestó a su prima. ¿Será? Y así. Cada contraseña en promedio es utilizada por 126 personas y media. Cancelar, cancelar, cancelar. Cambiar de clave. Eso. Cambiar de clave. Cambiar de clave. Entonces empiezan los mensajes de WhatsApp. Sí. ¿Cambiaste la? Es que no me entra el necli. Sí, claro. Y usted se la da a esa persona y vuelve el mismo círculo vicioso en ciclo. Qué buena reflexión la que me acaba de dar, Max. Oigan, no. Miren, nos van a quitar las contraseñas. No, no, no. Cálmese, señor. ¿Qué tal si usted compra una aplicación y la otra persona otra y comparten entre los dos? Y antes, se escriben un mensaje avisando que van a ver una serie de tal aplicación para que usted entre a la otra. Muchas gracias. Lo que no debe prestar. Top número 6. El labial refrescante para los labios. ¿Cómo se? Hay varias marcas, no quiero mencionar. No, pues ¿quién presta eso? Eh, mucha gente. Además, ¿quién me presta? Pero yo he visto que la gente se comparte. Bueno, entre chicas, sí. Si uno puede prestarse el labialcito. ¿Cómo hay bebé tiene su labial? ¿Y de riesgo de una infección, Nata? Un labialcito de color. Ay, pero si uno besa al gamín. Un herpes. ¿Por qué la amiga no le va a prestar uno el labial? O sea, que me pegue el herpes, no importa. Tiene la boca rara. Si tiene herpes, no se lo voy a prestar. ¿Y cómo sabe si tiene herpes? Eso no lo sabe siempre. Uy, qué boleta. Pues si no le veo llagas en la boca. No, Nata, eso no es señal de que... ¿Y si la llaga está interna? Claro. Uy, qué boleta. Entonces, si el man tiene herpes y yo no sé y lo beso. Uy, qué boleta. Eso sí, pero bueno, al menos hubo un beso. Pero prestarle un chapstick a la... Ahí no hubo beso, ¿no? Sí, si es mi buena amiga cercana, sí lo beso. Uy, qué boleta. Hay gente que es muy educada y pone el dedito en el labial refrescante y ya se unta con el dedo. No, pero la misma, ¿y si sabes dónde metió ese dedo? Es verdad, no sirve de nada porque... Toma. Pero hay cosas... Prefiero los labios que el dedo. Está laseado con el dedo, gracias. Sí. Ahí. Sí, no, no, no aplica. Creo que después el tonto puede ser. La aplica, hombre, y no los labios. Sí. Hay cosas que dicen que no se deben prestar como las gotas para los ojos, pero yo digo, si una gota se despega del tarrito y cae al ojo porque se le pega a uno también la conjuntivitis. Sí. ¿Será verdad? No. No. Es un color. Maxito, te voy a preguntarle a un médico. Nata presta, por ejemplo, un lápiz para hacer la rayita del ojo sabiendo que toca el ojo. Lápiz, delineador, sí. ¿Y no te da miedo una infección? No. Infección, orzuelo. Orzuelo no. Pues en mis 30 años nunca ha pasado nada que yo diga así como súper grave, ¿no? ¿Y no te da miedo que a tus 31 tengas una infección? No, no me da miedo. Nata presta... Yo presto mi maquillaje. Sí, sí. ¿Y el cepillo de dientes? ¿Y no te da miedo una infección? Que no, David. ¿Y el cepillo de dientes? El cepillo de dientes se lo prestó solo a mi pareja. ¿Y no te da miedo una infección? No, no me da miedo. No, no, pero el cepillo es lo más saciado de todo esto. Uy, tu boleta. Sí, sí. Esto es, analizando lo que no debe prestar. Extra. Extra. Un extra. Bueno, este es para polémica también. A ver si algunos... El vestido de baño al que no trajo. Nata le presta las tangas, el vestido de baño a una amiga que no llevo, aunque para que le abrace su... El vestido de baño, sí, la ropa interior, no. ¿Y no te da miedo una infección? No, pollo. Y no es lo mismo, o sea, prestar las calzones que el vestido de baño. Para todo el paseo, o sea, no me lo va a volver a poner yo. Se lo presto ese paseo. El cloro no juega. Lo labre. El cloro. Ya luego me lo devuelve. David presta la pantaloneta para que las mallas de su pantaloneta se junten con la genitalidad de su amigo. Claro que no, Max. Ay, no. No me lo presta, si yo no llevé. No. Creo que se me prende una infección. Pero yo, una pantaloneta, sí. Pero Nati, es que un... ¿Pero de baño, Cris? Sí. ¿Pero se pone calzoncillos o que... No, no, no. Despido, esas no las presto, pero si es una... Es pegadita, pegadita. Exacto. Pero si es pantaloneta normal... Pero si es tu mejor amigo. Despido, González. Sí. Es tu mejor, mejor, mejor amigo. Sí, pero... Sí. ¿David junta sus testículos con su mejor amigo? No, es mi mejor... Eso iba a decir, yo es mi mejor amigo, no mi novio. Sí. No, pero se le da... Pero con el rosa de testículos, tenía ningún rosa de testículos, ojalá hubiera rosa de testículos. ¡Claro! Es como... Hay un poquito. Es un rosa indirecto. Es un rosa de tu corazón. Claro, en esos huecos a veces se enredan pelambres que se juntan con nuestro pelambre. El único show de la radio donde tu corazón no late. Y no le da miedo de infección. Hoy que estamos hablando de usted a quien le ha prestado plata y le he ido mal, hay una noticia que ocurre en la tierrita de Max. ¿Qué pasó? Con un joven paisa que logró tumbar en total de mil trescientos millones a varias personas. ¡Ay, cómo así! ¡Ay, no! Pero... El man metió el cuento... ¿Quién? ¿Del gobierno? ¿Una pirámide? No, Maxito, un man. Incluso es un estudiante universitario de una universidad en Medellín que inventó una herencia en España y con esta herencia empezó a ganarse la confianza de varias personas en la universidad y en otros lugares. ¡Con el de la herencia! ¡Oh! Y entonces resulta que el man, en afán de un préstamo que le tenía que hacer con un monto especial, empezó a pedirle plata a las personas y volvemos a lo mismo. Claro, las personas dicen, pues le estoy prestando plata a un millonario. Claro, me la va de volviendo. Antes me siento orgulloso de prestarle plata a un millonario. Y no, resulta que el man terminó tumbando a todas estas personas que les hizo... ¡Ay, Dios! La estafa ahí, y ahí volvemos a la misma discusión que es de la confianza, a propósito de... ¿Será que hay alguien que nos ha visto el estafador de Tinder? Sí, puede haber mucha gente. ¿Maxito, usted no se lo vio? Que es la misma dinámica. Entonces, es un man que empieza a ganar... Claro que este man sí la tenía súper seleccionado porque este man tumbaba literalmente a chicas. Entonces era como la mezcla entre demostrar que tenía mucho billete, descrestarlas con unas cosas... Pero las conocía. No, Maxi... Pues las conocía en Tinder. Pues las conquistaba. Dios mío, con una herencia. Es que no sé uno por qué le consigna plata a alguien que no conoce bien. Y sobre todo con el cuento de la herencia. ¿No se acuerdan un correo que llegaba antes que uno se ganaba una herencia en África y que necesitaban a alguien? A mí me llamó por mensaje en el teléfono que yo me había ganado una herencia de no sé quién en España, en Europa. Cierto. Y que por mi apellido entonces coincidía antes que... Rodríguez. Para reclamarla te di yo, ay, sí, tú... Sí, sí. A mí una vez me llegó una... Dice que una herencia en África de un familiar con apellido Milford. Y yo, ¿será? Casi caigo ahí. ¿Y qué tenía que hacer, Max? Había que consignar como 300 mil pesos para habilitar algo. Yo, no, pero ¿por qué? Pero, Maxito, siendo sinceros, ¿usted pensó en hacer el intento? Pues sí me pareció curioso. ¿África? ¿Será? Yo vengo de África. Oh. Y a la final, yo no. De África. Miren, historias de Tumbilis. Dice a mi... En Instagram, dice a mi pareja. Y después que le di todo, me votó. Y hasta el son de hoy, ni el forro se le ve. Ay, no. No. Ni el forro. Qué triste. Dice Gracie, dice, no presto plata y me evito problemas con la gente. Dice Liz. Y lo odian, entonces tampoco conocen a la gente. Dice Liz, a la rata de mi ex. Y manda literalmente una rata. Uy, Dios. Y quiero fundarlo en redes sociales. A ver, a ver. Ah, quiere boletearlo. Sí. ¿Me ayudan? Tiene harta. A veces en Twitter uno ve como novias que boletean al... En estos días había como una tendencia de un man que le debía seis millones a la novia. Y ella lo puso en Twitter y el man le firmó como una letra notariada, prometiendo que le iba a pagar. Ya, al menos se puso seria la deuda. Claro. Funciona. Mi campaña es, si usted es malo para cobrar, pues no preste plata. Eso. Claro. Sí, en teoría, sí, tienes razón. No, es que uno es una hueva. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es... Vibra en las mañanas. Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada. Así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. Volvemos con la investigación que hoy nos está compartiendo el Instituto Malfoy. ¡Qué ching, mamá! De amores y de odios. Lo que no debe prestar. De odios, sobre todo para los que están en deuda. Un servicio comunitario. Pueden contarnos quién les debe. Nosotros lo vamos a compartir para que supere su dinero. Top número 5. Gracias, señor de los números. Lo que no debe prestar, el celular para que miren una foto. Es mala idea. Es lo que la muestre usted con el dedo. Porque uno empieza a bajar en esa galería y puede haber cosas peligrosas. ¿Pueden goberse con peligros? Sí. Yo tengo una foto sexy por ahí en Sanduchatra de la galería y siempre se me olvida pasarla a la carpeta privada. Ah, pero si no tiene carpeta privada y todo. Es un peligro, sí. David tiene foto sexy ahí que uno pueda... No, Maxito. Ay, ya. Me presta el celular, David, y yo... Sí, no tengo... Ay, David. No tengo rollo, mejor dicho. ¿No? No. Eso, o fotos que recibe. Por ejemplo, me presta el celular y yo voy... A ver, muéstrame David la foto. Claro, pero recibo y las elimino. David. Y las elimino. David. Oh. Recibo. Sí, pero a veces pueden llegar y uno ve para ver ahorita más tarde y se le olvida uno. Ah, no, 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 no las descargo. ¿Qué, qué? O sea, las fotos que reciben un WhatsApp no se descargan automáticamente. Ah, yo tampoco lo tengo para descarga automática. Yo elijo que descarga. Exactamente. Pero a veces no todos los peligros son buenos, como fotos sexys. A veces puede uno coger el celular y uno, mira, mira, y uno, ay, préstemelo. No, sí, pero sí me ha pasado mucho que uno coge el celular y uno ve sudando al otro y no, ay, fresco. Solo miremos esta foto. Sí, yo pregunto. Yo digo, ¿puedo seguir mirando? Y ya hice. Sí, sí, da pena. Sí, pero. Que tengan por ahí algo. Claro, uno ahí pasando y. ¿Por qué hay este dedo tan feo? Lo que. Lo que no debe prestar. Top número cuatro. Ah. Dios. La olla para un sancocho en leña. Esa olla se perdió. Se perdió. Y lo que son herramientas, no sé si le dañó a Max algo del top, pero herramientas. El taladro. Sí. No, la olla. Yo tengo un taladro aquí de un amigo que me lo prestó para un trasteo. Uy, Max se lo robó. Y aquí se quedó, acabo de caer en cuenta. Se quedó, oiga, ahí se quedó, no, se lo robó. Aquí se quedó. Se lo robó. Pero fue hace quince años, David. Se lo robó. Yo sí. Siempre que lo saco yo estoy en el taladro de Carlos. Se lo robó. Carlos, si me oyes, el taladro está bueno, pero ya no sirve el disparador, hay que conectarlo. Se quedó directo, Carlos. Pero ahí está. No, no, no. Se lo robó. Lo que debe prestar, lo que no debe prestar. Top número tres. Top número tres. Gracias, señor de los números. No debe prestar la maleta buena para que otro viaje con ella. No. Ay, ¿por qué no? ¡No! Se la dañan. Nosotros nos prestaron una maleta para irnos para Cancún. ¿Y qué pasó, David? Nos la rompieron. La rasgaron. Hombre, el público está triste. Llegamos hasta nos dio vergüenza a vernos que esa maleta. Claro, claro. Y como no es de uno, uno la arrastra por las piedritas, por la arena. Claro, uno no cuida la maleta igual porque triste. Sobre todo Max. Se sienta en la maleta y no sabe el sacrificio. El sacrificio con el que compró el dinero. Para hoy, lo que no debe prestar. En los oídos de tu corazón está él. Y vibra las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Llega a Christmas con invitados especiales. ¡Christmas! 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 Que tengo hoy por pareja, hoy dupla. Tengo una dupla muy bonita, muy especial. Es la señorita Jessica Cediel y el señor Diego Camargo. Que sanaron hace pocos días película en las salas de cine. Amar es madurar. Y quiero empezar, Jessica, que hablemos un poquito de esta película. De qué trata y cómo fue también un poquito las realizaciones de compartir con Diego en esta película de Amar es madurar. Amar es madurar es una historia muy linda que los va a enamorar. Porque ¿quién no ha tenido que estrellarse en la vida para realmente reconocer quién es su amor? Y básicamente eso es lo que desarrolla esta historia. Protagonizada por mi querido compañero Diego Camargo y por su servidora Jessica Cediel. De la mano de Harold Trompetero. Que identifica mucho la idiosincrasia colombiana a nivel emocional. Y yo creo que también la latina, ¿sabes? Totalmente, totalmente, porque es una pareja que trata de seguir adelante, que se ama fundamentalmente, pero que tiene miedos, que ahí llega un punto en la relación en el que sienten que están estancados y que hay que avanzar de alguna forma. Y esa es la base del conflicto de la peli. Entonces son dos personas que se adoran, pero que tienen que entender que tienen que madurar para poder seguir amándose. Y es que yo también tengo una pregunta ahí, porque bueno, en esas relaciones siempre está como los consejeros, los amigos, la familia, siempre hay gente que está opinando de las relaciones y también en la película jugar un papel importante los amigos, ¿no? Claro, cada uno de nosotros tiene su ángel demonio que le habla al oído, como en la vida, ¿no? Uno cuando está en una relación muchas veces hay cosas que no ve porque está cegado. Y tu pareja, perdón, tu familia, tu círculo social son como, oiga, vea, el red flag, por acá sí, por acá no. Y eso también tiene mucho esta historia, también con dos personajes que se jalan muy bien. Mucho. Nuestros compañeros y que le aportan mucho también, mucho sabor. Exactamente, porque sí son esos amigos que son como la conciencia de uno, ¿no? La que le dicta lo que hay que hacer. Las que finalmente apoyan, obviamente, a su amigo independientemente de que haya amor entre todos. Pero además, ahí existe también la idea, digamos, de que los personajes como que pasan tranquilos por la vida cuando están enamorados. No, el amor es difícil, es complicado y esto se nota en esta peli. Es que amar no es cuando todo está chévere, color de rosa y todo funciona. No, precisamente sabes que amas cuando supieras obstáculos en pareja. Diego, y estamos viendo también, o bueno, te vimos en Masterchef. Ahora que estamos viendo también todos los realities, desafíos, survivor, ¿te le dirías a otro tipo de reality como un poco más como de sobrevivir, de supervivencia? No, survivor ni de fundas. Cosas así como de tener que irse a... No, 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 papá, es que además realmente mi problema es que soy hipoglicémico. Entonces si duro dos horas sin comerme, desmayo, tres horas sin comerme, desmayo. Y no soy competitivo, tengo un serio problema. Yo soy competitivo en el escenario, pero cuando estoy haciendo comedia en vivo. Pero de resto es como que si hay una competencia y estoy en Fórmula 1 y alguien me pita, yo le digo, siga, 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 tranquilo. Prefiero evitar el conflicto. Diego, y bueno, Jessica, también estamos, o te vimos en estos días también por Instagram, como mostrando un poquito la problemática que tenías con respecto a la piel. Y yo creo que no solamente esto es tema de mujeres, sino también de hombres, con un tema de melasma, ¿no? ¿Cómo es un poquito que estás padeciendo? ¿Qué es lo que tienes realmente con el tema de la piel? Pues no, lo que pasa es que hay una cosa que se llama melasma. Entonces son manchitas que salen como a nivel hormonal y que si de pronto estás expuesto al sol, se complican más. Yo desde que me mudé a Miami se me alborotaron. Obviamente Miami, por más de que te pongas bloqueador, el mismo calor del vehículo, de los lugares, pues como que te lastima la piel. Y se lo pregunté a mi dermatólogo y me dijo, Jessy, eso es como una condición ya que tiene cierta parte de la población, tanto masculina como femenina. Y ya, o sea, se llama melasma y no tiene nada de malo. Claro, haces de pronto procedimientos o utilizas algunos productos para mejorar la apariencia, pero nunca se van a ir. Y eso es como una parte de ti, ¿sabes? Es como el cabello que tengo, es como los ojos que tengo. Y hay que amarlo y hay que abrazarlo. Y de verdad yo lo decía en redes sociales porque a mí me gusta mostrarme muy natural porque así soy. Punto. Y he escuchado o mejor he leído mensajes de mujeres que Jessy, yo también tengo melasma, me siento súper mal, soy súper insegura, no me gusta tomarme fotos. Y yo decía, no, o sea, así somos. No hay un ser humano perfecto, no hay alguien que tenga el físico, pues, de porcelana, a no ser de que sea hecho de plástico. El Kenny la Barbie, ¿me entiendes? Claro. No, y lo que dices aparte es bien importante porque muchas mujeres se pueden sentir también identificadas con lo que estás pasando. Y precisamente, si de pronto hay mujeres ahora también que nos están escuchando, ¿qué consejos de pronto tú con tu experiencia le puedes dar? Mi primera recomendación es obviamente dirigirse a un dermatólogo, a un profesional en la materia, porque todas las pieles son diferentes y pueden tener reacción diferentes con los productos o con los tratamientos. Esa sería mi primera recomendación. Cosas para hacer en casa que yo hago para las manchas. Hay una mascarilla que es de leche en polvo, panela en polvo y leche de vaca. Eso parece un postre. También si quieren se lo comen. Es deliciosa. Entonces, ustedes la mezclan, que quede bien espesita, le echan poquita leche líquida y que quede bien espesita la masita, se lo ponen en la cara, lo dejan actuar como 10 minutos y después se lo retiran con agua fría. Les deja la piel espectacular. O sea, yo esta mañana me la hice, por ejemplo, cuando yo sé que tengo jornadas de trabajo y mucho maquillaje encima y a mí que me encanta que mi piel esté natural, me la pongo para que ella se alimente, para que vaya trabajando con la marchita. Y el protector solar cada tres horas, evitar el sol. Yo prefiero que me digan Blancanieves a estar, si me entiendes, con el melasma un poquito más intenso. Entonces es como tener cuidado. Eso es como si alguien es ludopata, pues cuídese de ir a un casino. Claro. Bueno, estas son las recomendaciones de Jessica. Jessica, gracias Diego también. Muchas gracias por estar con nosotros en Vibra en las Mañanas. Y bueno, por supuesto, un saludo y otra invitación a nuestros oyentes para que cuando puedan también disfruten de esta película de Amar es Madurar. Es una película divina, es una película en la que van a aprender muchas cosas, se van a dar cuenta que el amor es la fuerza que puede mover el mundo. Y es una película que hicimos con mucho amor. ¿Por qué verla? Porque es colombiana primero, porque la dirige a Harold Trompetero segundo y porque está Jessica Cediel. Muy bobo. Y porque es un elenco espectacular y los amamos. Amar es madurar. Es una película que te va a sacar toda la vibra. En los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. El mundo se despierta con muchos afán. Por eso, para iniciar el día, es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas, escuchando Vibra en las Mañanas. Volvemos con la investigación que hoy tiene el Instituto Malfour. ¡Qué ching, mamá! Lo que no debe prestar. Lo que no. Bueno, pero hablando otra vez de la olla para el zancocho, si la presta, exija que la limpien con jabón. Jabón para lavar platos antes de montarla en el asador. Ese es el truco. ¿Por qué? ¿Para que quite luego el tizón o qué? El tizne, sí. Se baña primero en jabón de platos de esa crema. Y ahí se monta así sobre las llamas. Y así queda como nueva, por favor. ¡Uy! Sigan a Max para más conciertos de ollas. ¿Sí ven? Yo sirvo para los zancochos de leña. ¡Lo que no debe prestar, señores, los números! Top número 2. El 2. El apartamento organizado para que rematen los amigos después de las 3. ¡Uy, sí! ¡No, no, no! Sí, sí, sí. La verdad es que es un desastre. ¡No, que pelle! Se van y... ¡Oh! Y le quedan desordenados por ahí. ¡No! Y le quedan desordenados, ¿no? ¡No! ¿Qué? No, no. Pero, David, que vive solo, por ejemplo, ¿usted lo presta para rematar o...? No. ¡Ah, Maxi! No. Pues no, creo que nunca he coincidido cómo prestar el remate en combo. No. No. En combo. Es que, es lo que dice Max. Sí. Nadie se va a quedar a arreglar. Entonces, al otro día, un desfregado, claro. Yo soy de los que arregla el mismo día, pero yo no... ¿El mismo día? Yo voy a una casa... ¿Y se ha tomado, Max? Sí, pues ahí se me va pasando para levantarme y ver las cosas mejor. No, ahí me haría mucha pereza a las cuatro de la mañana. Yo no. No, no. Además, yo una vez lo hice y fue la vez que se me encerraron a hacer el amor en el sofá cama en una habitación medio piedra y nunca más volví a invitar a nadie. No. Conchudos. Señor de los números, por favor. Señor de los... Extra. Un extra. Un extra. Un extra. Lo que no debe prestar un extra. Extra. La pareja para bailar la tanda de perreo o de bachata. La novia. No. De bachata, no. De congreso, su novia. Pero le bachata les parece muy... No sé, es que siento, pero le bachata no sé. Si tú supieras lo que se siente en la bachata. Ah, entonces... Claro, esos tres movimientos y patica de perro para que se acomode. No. Ah, entonces Max tiene razón. Ni bachata ni reggaetón. Claro, esos... Esos y esas que llegan a donde uno o donde ustedes... Eh, puedo bailar con tu marido. No. No. Todo lo que tuvo que bailar uno para conseguir pareja, ¿para qué? O mejor otro extra. Otro extra. 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 No preste, por favor, el carro, la moto. Correcto. Sobre todo si no tiene seguro. Estaba esperando este punto. Uy, sí, si no tiene seguro. Sí. Me parece todavía algo de más alto riesgo, la verdad. Muy, muy alto riesgo. Sí. Sí, pero... Ahí voy. Eh, prísame la moto, bacán. Gracias, monstruo. Todo bien. Me la cuida, pero es que si uno... Por ejemplo, David, yo le presto el carro y yo tengo seguro. Ah, bueno, muy relajado. Y me choco por allá. David, pérdida total. ¡No! Uy, pérdida. Uy, se... Pero David se tiró una cuadra antes. Está bien. Está bien. Me debe responder por algo o no. Ya yo, con mi seguro, yo veré. Perdí el 70%. No, pero Maxito, ¿quién iba manejando? ¿Yo? Usted, sí. Usted se fue en él. No, pues yo le doy de responder. Fue el deducible, Maxito, claro. Lo que le cobre. ¡Guau! Muy, muy bien. Sí, claro. Escuchen todos los irresponsables afuera. Igual, o sea, perdiste, perdiste mucho. Claro, yo creo que cuando fue el deducible, el carro pierde mucho valor. Eso nadie te lo va a deducir. ¡Ahí es! Lo bueno es que lo va a poder astrenar. Sí, sí. Creo que es la buena noticia, ¿no? ¡Cuídelo! Sí, sí, pero... Yo sé que es un sacrificio, pero es que andar con un carro o una moto sin seguro, me parece muy heavy. ¡No! Muy bien, David. Gracias por ser tan buen ciudadano y pagar el deducible. Muchos, pues, lo dejan a uno a su suerte y ya. Escúchenlo. ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! ¡Extra! Lo que no debe prestar. Las redes sociales para que la amiga le mande mensajes calientes a su marido a ver si cae. ¡Ah, no! No, es peligroso ese juego de ponerlo allá a prueba. Pero ¿y cuál es el chiste, Natas? Instruyendo. Pues que caiga, el chiste es que caiga para uno refrigárselo en la cara y decirle, ¡Sí, ve, me la hice! Pero ¿no es jugar a ser Dios? ¡Nata! Pues claro. O sea, es muy peligroso. Natas me presta otra vez Instagram para que le hable caliente a mi esposo. Sí. Yo nunca he hecho eso. Lo único que he hecho es chismosear a través del perfil de otra persona. ¡No! Pero es que esa combinada me parece... Es que igual va a caer, o sea, igual lo va a hacer. Entonces, ¿para qué se pone ahí a atentar al destino? Y si no es con su amiga, es con otra persona. ¡No! A ver si me reconoce la... Yo creo que es porque uno ya quiere terminar que hace eso. Natas me sacando motivos, claro, es la única. Natas me presta suerte, yo le mando fuegos a mi marido. ¿Qué no? Le mando fuegos. No, no me voy a quedar en medio de eso, no, gracias. Natas me presta suerte. Crea una cuenta falsa. No, no me voy a quedar. Hay cuenta falsa. Lo que no debe prestar. Lo que no... ¡Señor de los números, por favor! Número uno. A la señora en Swinger, porque seguramente va a tener recuerdos después que no va a poder borrar. Ay, qué cabrón. Sí, es verdad. No me va a prestar, señora. No se preste. Si van a Swinger cada uno como mirándose las... No se preste la moraleja. No se preste. Siente la pasión eso. Sí, sí, sí. Porque que otra persona desea. Tu pareja también es chévere. Sí, sí, pero en la calle. La desea, sí, pero que no la veía. Cierto. ¿Cómo más que desearla? Hablando por micrófono con Ismael. A través de Vibre 749F. Es un cuadro que no quiero tener. Y la cara de Ismael. En Vibre.com. Y en los oídos de tu corazón, esta es... Vibre en las mañanas.